El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con la Asociación Nacional de Hospitales Privados con el propósito de sumar recursos, voluntades y ayudarnos mutuamente a enfrentar esta pandemia de coronavirus. Es algo realmente importante, trascendente, el que el sector público y el sector privado se unan a esta crisis de salud. En conferencia de prensa matutina, el mandatario aclaró que se trata de un convenio con duración de un mes y uno tendrá fines de lucro. Este tema es muy importante, nos da tranquilidad, con esta medida se adicionan apoyos, recursos, es un acto de solidaridad del sector privado en estos momentos, enfatizó. Explicó que la alianza consiste en destinar la mitad de la capacidad instalada de hospitales privados, cerca de 3.200 camas, a la atención de derechohabientes del IMSS, ISTE, Pemex, Marina y Defensa Nacional, así como población abierta del Instituto de Salud para el Bienestar, mientras que toda la infraestructura del sector público se utilizará al tratamiento de personas con COVID-19. El jefe del Ejecutivo aclaró que el jueves de esta semana el Gobierno de México ya tendrá un diagnóstico definitivo para conocer el comportamiento de la epidemia e informar cuándo se levantará la cuarentena con base en las recomendaciones de los especialistas. Informó para Mezquital al Día, Karen Trejo.